Nos encontramos con Jesús Moreno, nuevo refuerzo de Deportivo Misco Qué gusto poderte saludar Bueno, pues te incorporas ya a los entrenamientos de Deportivo Misco Cómo te has sentido hasta el momento en estos dos días de entrenamiento, si no me equivoco Sí, claro, la verdad me he sentido muy bien Poco a poco de la mejor manera para estar al servicio del equipo Y cuando lo requiera el profe, estar ahí al 100% Justamente eso, en el tema físico, cómo llegas al equipo Bien, la verdad bien, estaba entrenando, estaba participando Ahorita igual he estado lleno con el equipo, entrenando Y así como te digo, esperamos que el pase se dé para poder jugar el domingo si el profe lo requiere ¿Qué opinión merece que Deportivo Misco, lastimosamente no ha estado pasando un buen momento Y llegas a este equipo como uno de los referentes que se necesita acá? No, claro, sabemos que ahorita el equipo va un poco mal Pero todavía hay tiempo, todavía hay muchos partidos por delante Que podemos darle la vuelta a esto y podernos meternos bien a zona de calificación Pero ahorita hay que ir paso a paso, hay que ganar partido a partido Y ahí nos vamos a acomodar bien en la tabla Me imagino que estás acostumbrado, pero ¿te genera algún tipo de presión venir como el hombre gol? No, nada, como te digo siempre es una ilusión poder marcar Esperemos que se nos dé pronto Esperemos que si el domingo me toca participar, me toca marcar Y que lo más importante gane el equipo Gracias Gracias